México, un país hermoso que poco a poco se ha ido corrompiendo hasta convertirse en un narcoestado como secreto a voces. Tan normalizado tenemos al crimen organizado en nuestras vidas que hasta hay personas que llegan a creer que ellos son los buenos. Por ejemplo, precisamente en estas fechas es cuando el crimen organizado regala despensas y juguetes al pueblo. Entonces el pueblo olvida que lo que están recibiendo viene de dinero manchado de sangre, de secuestros, asesinatos, extorsiones y otras cosas abominables. O ya olvidaron al bebé que metieron en una prisión con droga adentro de su cuerpo y luego tiraron el cadáver a la basura. Todas estas cosas pasan día a día en este país y parece que la situación jamás va a terminar. Comenzamos el video hablando de como te podrás imaginar un cantante de narco corridos que, como te podrás imaginar también, son las principales víctimas famosas del crimen organizado. Nos referimos a Antonio Orozco, mejor conocido como Tony el Exuberante. Tony tenía en su cuenta de Instagram más de 500 mil seguidores que seguramente lo seguían por sus canciones en Apología al Delito. Este también influencer cometió el grave error de publicar una historia en vivo donde mencionaba el lugar donde estaba comiendo. Generalmente los influencers cuando suben historias lo hacen un día después de visitar el lugar precisamente para evitar que los encuentren en su vida privada. Mientras Tony comía en un restaurante junto a su novia, un grupo de sicarios lo abordaron para dispararle a quemarropa. Su pareja pudo huir y salir ilesa, otro cantante de narco corridos asesinado por eso, por cantar narco corridos, habiendo tantos géneros que puedes cantar. Renato López fue un actor nacido en la Ciudad de México pero que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Desde pequeño comenzó su carrera como actor y modelo y siempre la ejerció. Participó en varios programas de televisión de canales como Telehit y, además de, aparecer en videos musicales como el de vestida de azúcar de Gloria Trevi. La vida de Renato López se vio truncada cuando tenía 33 años de edad, mientras se encontraba en la zona de Lomas Verdes en Aucalpan, Estado de México al ser baleado en su automóvil. En el crimen también moriría su representante. Las versiones afirman que Renato tenía una relación sentimental con la pareja de algún narcotraficante y por ese motivo fue ultimado, aunque su familia afirma que esto no podía ser así ya que estaba felizmente casado. Es hora de hablar de nueva cuenta de un cantante de Narco Corridos y quiero que luego de las 7 ediciones de esta serie de videos, de verdad, se la piensen si quieren dedicarse a este género, que es por mucho el más riesgoso de todos en México. Tenemos que hablar de Roberto Domínguez Trejo, quien era el vocalista de la banda conocida como Los Hijos del Cártel. El 12 de agosto del año 2019 la vida terminaría para Domínguez Trejo en un aparentemente día común y corriente. El cantante se encontraba estacionado en una gasolinera, bajó de su vehículo para cargar combustible mientras su esposa e hija lo esperaban en el auto. Mientras esto ocurría, un auto deportivo se le emparejó para luego de esto dispararle certeramente en la cabeza. El auto se dio a la fuga, Domínguez murió instantáneamente y hasta el momento nada más se sabe. Un homicidio más impune en este país. En México pareciera que si luchas por una vida digna para todos estarás en la mira de personas con las que no te quieres meter. Esto fue lo que le ocurrió a Digna Paola y Plácido, una abogada y activista por los derechos humanos. Desgraciadamente desde 1988 fue perseguida luego de que encontrara una lista con nombres de supuestos activistas que en realidad estaban corruptos. Primero fue secuestrada por policías estatales en Jalapa, Veracruz, donde fue viplada. Nunca se dio seguimiento a esa investigación. Siguió recibiendo venazas de muerte por parte de diversos grupos criminales coludidos con políticos y en 1996 Amnistía Internacional advirtió de las mismas. En 1999 volvió a ser secuestrada y en el 2000 fue trasladada a los Estados Unidos para ser protegida. Sin embargo, decidió volver a México luego de saber del caso de dos jóvenes que fungieron como chivos expiatorios en una situación referente a un banco. Sus ganas de ayudar fueron su condena. El 19 de octubre del año 2001 Digna Paola moriría a los 37 años. La fiscalía diría primero que se trató de un suicidio, pero Derechos Humanos intervino y refutó la hipótesis. El caso se ha ido trasladando cada vez más a tribunales más importantes a nivel internacional y apenas en enero de 2022, más de 20 años después de su asesinato, Derechos Humanos Internacionales exigió las respuestas a las autoridades que encubrieron este homicidio. Por primera vez en la historia de esta serie hablaremos de una persona que no tiene como tal un acta de defunción, aunque lo más probable es que hace muchos años que haya perdido la vida a manos del narco. Hablamos del político Manuel Muñoz Rocha, uno de los implicados en el asesinato de otra persona que veremos más adelante en este video. Manuel Muñoz Rocha nacería el 8 de diciembre de 1947 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y se graduó en la UNAM como ingeniero civil. Se desempeñó como diputado del PRI en la 55 legislatura del Congreso de la Unión. Muñoz fue cercano a Carlos Salinas de Gortari, así como de José Francisco Ruiz Mació, por lo que cuando este falleció se sospechó que Muñoz Rocha estaba implicado. Esa misma noche Muñoz Rocha desapareció y hasta el momento se encuentra tanto desaparecido como prófugo. Su esposa afirma que este ya está muerto y que desde el año 1994 no sabe nada de él. Otra versión dicta que Muñoz Rocha negoció con el entonces presidente Ernesto Zedillo su regreso a México luego de haber huido a Estados Unidos y que fue cuando tocó suelo mexicano que fue desaparecido por sicarios. Hasta el momento sigue siendo una situación sin resolver. Ligado al puesto anterior tenemos que hablar precisamente de José Francisco Ruiz Mació, quien ya te he spoileado, que falleció a manos de sicarios. Ruiz Mació fue un político mexicano afiliado al PRI. Nacería el 22 de julio de 1946 en Acapulco y moriría en la Ciudad de México un 28 de septiembre de 1994. Sería secretario del Partido Revolucionario Institucional desde el 13 de mayo de 1994 hasta su fallecimiento, además de haber sido también director del Infonavit y gobernador de Guerrero. Era entrañable amigo de Carlos Salinas de Gortari. El 28 de septiembre del año 1994, luego de haber asistido a una reunión con diputados del PRI al momento de salir del hotel donde dicha reunión se llevó a cabo, un hombre de 28 años se le acercó y le disparó en el cuello, causando que el político se desangrara y pereciera una hora después del impacto. Curiosamente, este asesinato se dio y se afirma tuvo que ver con otro que se dio seis meses antes y sí, también vamos a hablar de este en este video. Volvamos a la música antes de retomar la política. En la tercera posición nos encontramos con la muerte de Tony Barrera, integrante del grupo Los Polimarch, un grupo musical muy famoso en los años 80 y 90. Barrera nacería en el año 1963 en Oaxaca y fue precursor de los DJs en México. Su carrera pudo haber sido una de las más grandes de Latinoamérica de no haber sido por su brutal asesinato a los 35 años de edad, el 26 de mayo de 1998. Tony fue encontrado sin vida en su departamento, sin ropa y con signos de tortura. Hasta el momento no se han encontrado culpables. Cuando te toca te toca y cuando no, ni aunque te pongas. Esta es una frase que se dice mucho en México, suponiendo que existe un destino del que no podrás escapar jamás. Pero este asesinato la refuta por completo, ya que al cardenal Juan Posadas Ocampo no le tocaba ese 24 de mayo de 1993. El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue un arzobispo de Guadalajara, a pesar de haber nacido en Guanajuato el 10 de noviembre de 1926. Fue sacerdote desde 1950 y toda su vida se dedicó a la iglesia católica. El 24 de mayo del año 1993, a las 3.45 de la tarde, el cardenal habría llegado al aeropuerto de Guadalajara para tomar un vuelo. Justo en ese momento, sicarios al mando de los Arellano Félix esperaban al Chapo Guzmán, rival en el ámbito de la venta de drogas, para asesinarlo. El obispo bajaría de un auto parecido al que supuestamente viajaba el Chapo Guzmán, por lo que los sicarios lo confundieron y lo rafaguearon. Su chofer también murió en el acto. De ser esta hipótesis, la verdad, de ninguna manera le tocaba al cardenal. Cuando no le tocaba, le tocó destruyendo la frase popular. Cerramos el video con uno de los homicidios más impactantes en la historia del país. Seguramente a lo largo de este video te habrás preguntado si realmente entran en la categoría de asesinatos por el narco unos cuantos puestos, pero déjame decirte que cuando se involucran sicarios, la realidad es que sí. Por ello, cerramos el video con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, político mexicano nacido en Sonora el 10 de febrero de 1950 y ultimado en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. Como político sería leal al Partido Revolucionario Institucional, fungiendo como presidente del mismo desde el 3 de diciembre de 1988 hasta el 8 de abril de 1992. También sería senador de Sonora, diputado del Congreso de la Unión y secretario de Desarrollo Social. Eventualmente sería candidato a la presidencia de México por el propio PRI. Sería el sustituto de Salinas de Gortari. Colosio era puntero en encuestas y popularidad. Todo estaba destinado a que sería el nuevo presidente de México. Sin embargo, el 23 de marzo de 1994 fue a dar un discurso a la zona rural de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. La seguridad no era la adecuada. De ninguna manera debería de haber estado ahí. Sin embargo, lo estuvo. Y sí, luego del discurso fue asesinado. La versión oficial apunta a un criminal que actuó solo. Sin embargo, pocos creen esta versión. Se habla de crimen organizado, complots y sicarios. Un crimen que para muchos sigue al día de hoy sin resolverse. Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido como El Pirata de Culiacán. Este joven influencer, quien se veía en sus vídeos bebiendo y divirtiéndose en lo que parecería una vida de excesos, tuvo un triste inicio, pues fue abandonado por su madre y nunca conoció a su padre y a la corta edad de 14 años se vio forzado a escapar de casa de su abuela. Seguramente por la inexperiencia se vio deslumbrado por un estilo de vida peligroso y la noche del 18 de diciembre del 2017 perdió la vida en el interior del bar Menta 2 Cántaros, en Tlaquepaque, Jalisco, recibiendo de manera directa 15 impactos de bala. Este lamentable incidente sucedió debido a que en algún vídeo habría hablado mal de un narcotraficante poderoso. Han habido varios casos extraños que han sido atribuidos al crimen organizado, que las causas oficiales se apuntan simplemente a accidentes. Sin embargo, para muchos es un secreto a voces los verdaderos responsables, como el lamentable caso de José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien a mediados del 2019 desplomó su helicóptero quitándole la vida. En Twitter, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, mencionó lo siguiente. Con profundo pesar, informó que el helicóptero accidentado en el traslado de Morelia a Huétamo viajaban José Martín Godoy Castro, titular de arroba Michoacán SSP Germán Ortega, director de arroba Seguro Popumich y dos pilotos. No hay sobrevivientes. Todo indica que las condiciones climatológicas provocaron la caída de la aeronave. Sin embargo, esperamos el desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades competentes, a sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias. Sin embargo, existen noticias contradictorias que apuntarían al crimen organizado de haber derribado el helicóptero de manera intencional. Históricamente, México es el tercer país donde más periodistas han perdido la vida desde el año 2000, únicamente tras Siria y Afganistán, teniendo un 99.75% de casos no resueltos. Muchas personas se arriesgan la vida por su trabajo y aunque el día de hoy no tuviera que serlo en la labor de periodismo, tristemente lo es. Tal es el caso de Javier Valdés, un periodista de 50 años que se dedicó a cubrir de cerca al crimen organizado, dándole voz a aquellas historias que merecían ser contadas y cara a aquellas personas que habrían sido olvidadas, así como él solía decir, la lucha diaria por cubrir el narco es como suministrar pastillas contra el olvido. Tristemente en el 2017 fue cuando perdería la vida, cuando un grupo de hombres disparó en su contra a unas cuantas cuadras de Río 12, el semanario que fundó. Hablemos ahora de Miroslava Breach, considerada por muchos como una periodista incómoda. Ella, en el 2017, era corresponsal del diario La Jornada, además de colaborar con el periódico El Norte de Chihuahua y ser directora editorial de El Norte, publicación de Ciudad Juárez. Miroslava se encontraba en su auto lista para llevar a uno de sus hijos a la escuela. Fue víctima de ocho disparos. Afortunadamente su hijo no sufrió daño físico en ese ataque, pero lamentablemente tuvo que ser testigo de este cobarde acto. El gobernador en esa fecha, Javier Corral, mencionó que la principal línea de investigación sería sobre su línea de trabajo periodístico de ahora y de antes. En el lugar se encontró una cartulina con amenazas, el cual no fue difundido al público en general para no afectar la investigación. Sin embargo, varios medios publicaron que contenía una advertencia al mismo Corral. Los ataques de los grupos criminales no hacen distinción a partidos políticos. Un ejemplo de ello es el caso de Guillermo Valencia, quien fuera candidato del PRI en Morelia. Fue el 8 de mayo del 2021 cuando la camioneta de campaña fue atacada por sujetos armados con al menos 15 impactos de bala, de quien salió afortunadamente con vida y dejándolo marcado para su posterior mandato. Pero no fue sino hasta septiembre de 2022 cuando un ataque criminal acabaría con la vida de Omar Daniel Colín Alaniz, el secretario del Ayuntamiento de Ocampo, junto con su padre, haciendo un enérgico llamado al gobierno federal para ayudar a fortalecer la seguridad. Hay temas muy preocupantes como la seguridad en Michoacán y tanto el gobierno federal como el estatal deben poner atención a este problema porque las autoridades en los municipios están desprotegidas. El fallecimiento del senador Rafael Moreno Valle y su esposa la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo para la Navidad del 2018 se especula que no fue en realidad una falla mecánica fortuita como las autoridades lo han señalado en sus investigaciones, sino que se trató directamente de un atentado planeado por las mafias del robo de combustible y crimen organizado. Hay que recordar que tras ese suceso hay nueve personas en proceso penal por el delito de homicidio doloso por el mal mantenimiento del helicóptero. Según lo mencionado, podrían ser inocentes. Por favor, deja en los comentarios qué versión te resulta más creíble. Para muchos podría sonar desconocido, pero es digno de mencionarse en este video. Nepo Museno Moreno, quien fuera integrante del Movimiento por la Paz, un activista que denunció la detención ilegal y desaparición de su hijo Jorge Mario e incluso participó en pláticas con Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec. Lamentablemente en el año 2011, cuando Nepo Museno tenía 56 años, fue encontrado en una camioneta silberado, la cual, según testigos, transitaba por la calle Pesquería en la Ciudad de México y al doblar en la calle Reforma fue alcanzado por otro automóvil, desde el cual un desconocido le dispararía, quitándole la vida. Casi para llegar al final del top, hablemos de Jesús Antonio Gamboa Urias, conocido también como el Tony Gamboa, quien fuera un periodista de los Mochi Sinaloa. Y lo menciono ya que pertenece al 0.25% de los periodistas asesinados por el crimen organizado donde los culpables han sido detenidos, dos en este caso. Todo iniciaría tras su desaparición y tras 12 días, finalmente, su cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala, el cual fue hallado cerca de las 8 de la noche a espaldas del motel Santa Rosa. Durante este tiempo, los malhechores hicieron uso de la tarjeta de crédito de Tony, cuestión que facilitaría su identificación y captura. No hablaré de alguna persona que haya perdido la vida a manos del crimen organizado, sino que haré mención a un número espeluznante de personas que fueron privadas de su vida, 91 políticos que serían cobardemente asesinados durante el proceso electoral del 7 de septiembre del 2020, cuando inició hasta el 5 de junio, dos días después de terminado el periodo de las campañas. 91 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos, y de estos últimos 31 eran del ámbito municipal y, misteriosamente, 90% eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían. Por su parte, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que la enorme mayoría de los casos no tendrían relación con el proceso electoral, ya que, desde luego, que toda agresión contra los candidatos, no importa de qué partido, es una vulneración a la gobernabilidad democrática. Aunque las 782 agresiones a políticos, de las cuales 91 resultaron en trágicos decesos, tiene un origen multifactorial, obviamente está incluido el crimen organizado. ¿Qué opinas de este top? ¿Me falta algún otro famoso por mencionar? Dímelo en la sección de comentarios. Carlos Hank González fue un influyente político y empresario mexicano que falleció el 11 de agosto de 2001. Hank González tuvo una larga carrera política en México, sirviendo como alcalde de la Ciudad de México y como gobernador del Estado de México. También fue un importante empresario, siendo dueño de una cadena de bancos, hoteles y casinos. Aunque nunca se demostró que tuviera relaciones directas con el narcotráfico, su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones en relación con el tráfico de drogas en México. Durante su carrera política y empresarial se le acusó de utilizar su influencia y conexiones para encubrir las actividades delictivas de los narcotraficantes y proteger sus negocios ilícitos. En particular, se ha señalado que Hank González tuvo vínculos cercanos con el cártel de Tijuana, uno de los principales grupos del narcotráfico en México en ese momento. También se ha sugerido que el cártel pudo haber sido responsable de su muerte, aunque esto nunca se ha confirmado. Enrique Kiki Camarena Salazar fue un agente de la Administración para el Control de Drogas DEA de los Estados Unidos que fue secuestrado y asesinado en 1985 en México mientras investigaba al narco. Sí, ya sé que Kiki Camarena era estadounidense, sin embargo, tenía raíces mexicanas y por eso lo ponemos en este video. La muerte de Camarena fue un evento clave en la lucha contra el narcotráfico en México y en Estados Unidos. Después de su muerte, se llevaron a cabo importantes operaciones para desmantelar los cárteles de la droga en México y para aumentar la cooperación entre las agencias de la ley de ambos países. La investigación de su muerte condujo a la identificación y condena de varios líderes del cártel de Guadalajara, incluyendo al famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero. También llevó a una mayor cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la lucha contra el narco. María Santos Gorrostieta fue una política mexicana y exalcaldesa de la ciudad de Tikicheo, en el estado de Michoacán, México. Fue asesinada en noviembre de 2012 en circunstancias violentas que se presume estuvieron relacionadas con el narco. Durante su mandato como alcaldesa, Gorrostieta había denunciado públicamente las actividades delictivas de los cárteles de la droga en su región y había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. A partir de ello, continuó trabajando en la lucha contra el narco y en la promoción de políticas de seguridad pública para proteger la población de su municipio. Se cree que su muerte fue perpetrada por miembros de uno de los cárteles de la droga que operan en la región de Michoacán, debido a su valentía y determinación en enfrentarlos. El asesinato de Gorrostieta fue un ejemplo más de la violencia y peligro que enfrentan los líderes políticos y las personas que luchan contra el narcotráfico en México. Juan Francisco Sicilia fue un joven mexicano y poeta que fue encontrado muerto en abril de 2011 junto con otras seis personas en Cuernavaca, México. Se cree que su muerte estuvo relacionada con la violencia generada por el narco en México. El padre de Juan Francisco, Javier Sicilia, es un reconocido escritor y activista que se convirtió en un líder de la lucha contra el narco después de la muerte de su hijo. Sicilia fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que ha realizado diversas acciones para concientizar sobre la situación de violencia que se vive en México y exigir a las autoridades que tomen medidas efectivas para combatir el narcotráfico y proteger a la población. La muerte de Juan Francisco Sicilia fue un caso que conmocionó a la sociedad mexicana y que puso en evidencia la situación de violencia y terror que se vive en muchos lugares del país debido al narco y a la delincuencia organizada. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el padre de Juan Francisco, ha sido un importante actor en la lucha contra el narco en México y en la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia. La noticia de la muerte del trompetista de la banda Los Conde, José Luis Aquino, sacudió a la comunidad musical de México. La noticia llegó por medio de una empleada de la Oficina de Relaciones Públicas de la Agrupación, quien informó que el cuerpo de Aquino había sido encontrado en el sureño estado de Oaxaca, donde había ido a visitar a su familia. Las autoridades del Ministerio Público revelaron que Aquino había sido reportado como desaparecido tres días antes de que se encontrara su cuerpo. Según las fuentes, el cuerpo del músico tenía señales de haber sido golpeado y asfixiado. La noticia de la muerte de Aquino dejó a sus compañeros de la banda en shock y consternados, quienes lo recordaron como un gran músico y amigo. La banda Los Conde es conocida en todo el país por su estilo único de música regional mexicana y Aquino era una parte fundamental de ella como trompetista. Su pérdida dejó un gran vacío en la agrupación y en la música en general. Edgar Eusebio Millán Gómez fue un alto funcionario de la Policía Federal de México, quien fue asesinado en su casa en mayo de 2008. Según los informes, varios hombres armados irrumpieron en su casa y le dispararon a quemarropa. Millán fue llevado de urgencia al hospital, pero murió a causa de las heridas. La muerte de Millán se considera uno de los asesinatos más importantes en la lucha contra el narcotráfico en México, ya que era el jefe de la Policía Federal en el momento de su muerte. La investigación reveló que el ataque había sido llevado a cabo por el cártel de Sinaloa, uno de los grupos más poderosos del narco en México. Millán había estado trabajando en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y había sido un importante impulsor de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Mexicano. Su muerte fue un duro golpe para el gobierno y para la lucha contra el narcotráfico en México. José Francisco Blake Mora fue un importante político mexicano que se desempeñó como secretario de Gobernación durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El 11 de noviembre de 2011, Blake Mora murió en un accidente de helicóptero junto con otros siete funcionarios y miembros de la tripulación. Inicialmente se especuló que el accidente había sido causado por un fallo mecánico del helicóptero. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que el accidente podría haber sido causado por la interferencia de una señal de comunicaciones de alta potencia que fue emitida desde una propiedad cercana. La muerte de Blake Mora fue un gran shock para México y generó una gran cantidad de especulaciones y teorías conspirativas. Algunos creen que la interferencia en la señal de comunicaciones fue intencional y que alguien había planeado el accidente para eliminar a Blake Mora y a otros altos funcionarios. En cuanto a su relación con el narco, no se ha encontrado evidencia que indique que Blake Mora estuviera directamente involucrado en actividades relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, durante su mandato como secretario de Gobernación, trabajó en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir el narco en México. Juan Camilo Murillo fue un importante político mexicano que se desempeñó como secretario de gobernación en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. El 4 de noviembre de 2008, Murillo murió en un accidente aéreo en la Ciudad de México, junto con otras ocho personas, incluyendo tripulantes y pasajeros. Inicialmente se especuló que el accidente fue causado por un fallo técnico en el avión. Sin embargo, una investigación posterior reveló que la causa probable del accidente fue un error del piloto en la operación del avión, lo que resultó en la pérdida de control y la posterior caída del mismo. En cuanto a su relación con el narco, no se encontraron evidencias o registros que indiquen que Murillo estuviera involucrado en actividades ilegales o que su muerte estuviera relacionada con el narco. Sin embargo, durante su mandato como secretario de Gobernación, trabajó en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir el crimen organizado. ¿Casualidad? Adolfo de Jesús Constanzo fue un líder de una secta religiosa y un narcotraficante de origen cubano que operó en México durante la década de 1980. Sí, ya sé que no es mexicano, pero créeme que vale la pena que aparezca en este video. Fue conocido como el narco satánico debido a sus prácticas religiosas que incluían sacrificios humanos y rituales con drogas. En mayo de 1989, la policía mexicana descubrió la existencia de un culto liderado por Constanzo en una casa de la Ciudad de México, donde encontraron los restos de varios cuerpos humanos. Constanzo huyó de la ciudad junto con algunos de sus seguidores, pero fue finalmente encontrado por la policía en un rancho de la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México. El 6 de mayo de 1989, las fuerzas policiales mexicanas y estadounidenses asaltaron el rancho donde se encontraba Constanzo y su grupo de seguidores. Durante el enfrentamiento, Constanzo y otros miembros de la secta se suicidaron para evitar la captura. En cuanto a su relación con el narco, Constanzo lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México y Estados Unidos. Sus seguidores y él mismo cometían crímenes como secuestros, asesinatos y tráfico de drogas en México. Además, su culto religioso también estaba vinculado con el narco. Se cree que Constanzo y su banda estaban involucrados en el tráfico de drogas a gran escala y utilizaban sus rituales religiosos para intimidar y controlar a sus competidores en el mercado negro de drogas en la región. ¿Conocías estos casos? Dime tu opinión en la sección de comentarios y no olvides visitar los más de ocho vídeos anteriores referentes a este tema. La Guerra Sucia, un conjunto de medidas de represión encaminadas a disolver la oposición política con el Estado mexicano, tuvo algunos exponentes destacables, pero no por tratarse de héroes sino por tratarse de personas detestables. Tal es el caso de Mario Arturo Acosta Chaparro, quien portó el grado de general, antes de retirarse en el año 2002. Fue acusado de delincuencia organizada y detenido tras presuntamente recibir grandes sumas de dinero. Tras estas acusaciones, le fue retirado el grado de general y purgó casi siete años en prisión. Sin embargo, el 29 de junio de 2007 se le declaró inocente, argumentando que no se podía acreditar su culpabilidad. En el año 2008 recibió honores militares por sus 45 años de servicio. Quizá todo ello fue utilizado para pactar con integrantes del cártel de la familia michoacana a la entrega de los entre comillas responsables del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre del 2008 en Morelia. Hubo un atentado el 9 de mayo de 2010 en la colonia Roma, cuando fue baleado y herido en el abdomen. Todo esto ocurrió cuando presuntamente un hombre armado quería robar su reloj. Sin embargo, no fue hasta el 20 de abril del 2012 cuando fue asesinado. Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, fue encontrado sin vida en un vehículo abandonado en la colonia Ampliación Tecamachalco, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. En el vehículo se encontraron pertenencias de la víctima, incluyendo su teléfono celular y un papel con la anotación de una dirección fuera del Estado de México, que esta siendo investigada no se halló ninguna identificación. Sin embargo, se encontró en el lugar del asesinato todas las pertenencias intactas, lo que da a entender que no se trató de un simple robo, como en algunos momentos mencionaron las autoridades. Otras pistas nos dan a pensar que el crimen fue debido al crimen organizado, ya que incluso estaba siendo investigado de forma internacional, en específico por la Interpol. Hablemos ahora de un personaje bastante particular, considerado por muchos durante su vida como un ejemplo de rectitud y vocación durante la misma, Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Fue tachado durante su vida de abusar de muchas personas y estas víctimas nunca fueron escuchadas, pero no me centraré en este tema en este video, sino con sus vínculos con el narco. Marcial Maciel, el líder de los Legionarios de Cristo, estuvo involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Según los testimonios, Maciel habría realizado traslados secretos de polvo blanco en varias ocasiones. El Vaticano tenía conocimiento de los vínculos de Maciel con el narco y se documentaron dichas conexiones. Las autoridades en España también iniciaron una investigación, aunque no tuvo éxito. Si bien Marcial Maciel no fue asesinado directamente a manos del narco, sí lo fue por ser adicto al consumo de dicha sustancia. Al final, Marcial Maciel fue hospitalizado debido a su grave estado de salud y así falleció. Alexis del Castillo, conocido como Lex Midas en TikTok, fue asesinado a tiros en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Fue perseguido por individuos armados mientras conducía su motocicleta en Tepito el sábado 18 de febrero de este año. Lex Midas se volvió viral en las redes sociales por sus vídeos de canto y según su perfil, nació en 1999. Era músico y tenía un canal de YouTube donde publicaba sus canciones. En TikTok contaba con más de 126 mil seguidores y en Instagram tenía 14 mil seguidores. Tras su muerte, usuarios de estas redes sociales dejaron mensajes en su cuenta expresando su conmoción y ofreciendo sus condolencias. Algunos comentarios mencionaban que Lex Midas había hecho apología de delitos armados y que su muerte podría estar relacionada con ello, pero también hubo mensajes de recuerdo y de deseo de descanso en paz. El llamado influencer por algunas personas, aunque yo no lo entiendo porque tenía apenas 2 mil seguidores y también actor Kevin Yaletri, quien no es de nacionalidad mexicana pero puede entrar fácilmente en este top, fue ejecutado durante una conferencia de prensa en la colonia Condesa en la Ciudad de México. Kevin Yaletri, originario de Bayamón, Puerto Rico, se hizo famoso como influencer y actor y creó un reality show llamado Amor o Fama en 2022. Según los informes iniciales, los sicarios llegaron en motocicletas y dispararon contra Caletri, quien se encontraba en el lugar para ofrecer la conferencia. El incidente ocurrió en la casa Comtes, un hotel ubicado en la colonia Hipódromo Condesa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que hay un detenido en relación con el caso. Caletri fue atendido por paramédicos pero lamentablemente no presentaba signos vitales. Los agresores huyeron después de disparar y se les dio seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia. Las autoridades lograron detener a uno de los sospechosos en la calle Bolivia y lo llevaron a la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Regina Martínez Pérez fue una periodista mexicana y corresponsal de Proceso y La Jornada. Nacida en Rafael Lucio Veracruz, estudió periodismo en la Universidad Veracruzana y trabajó en una televisora estatal en Chiapas antes de enfocarse en la prensa escrita. En Veracruz denunció violaciones a los derechos humanos, corrupción gubernamental, abuso de autoridad y el narcotráfico. El 28 de abril de 2012 fue asesinada en su casa en Jalapa después de ser brutalmente golpeada. Un sospechoso fue arrestado y confesó el asesinato pero más tarde se retractó, alegando tortura y amenazas. Las pruebas de ADN y las huellas dactilares no coincidían con el sospechoso y se denunciaron irregularidades en la investigación. Se afirmó que fue víctima de una campaña de intimidación dirigida a periodistas que investigaban las relaciones entre narcos y políticos en Veracruz. Martínez fue torturada y estangulada en su casa y las autoridades prometieron una investigación exhaustiva. Aunque se filtró información que apuntaba a un crimen pasional, finalmente se arrestó a dos personas acusadas del asesinato. Uno de los detenidos confesó que Martínez conocía al otro sospechoso quien la golpeó para obligarla a revelar dónde guarda sus objetos de valor y dinero. Después de matarla, robaron y huyeron del lugar. Sin embargo, han circulado numerosas teorías de que el verdadero culpable fue el crimen organizado por exponerlo ante los medios de comunicación. Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente mexicano Luis Echeverría, no fue asesinado precisamente por el narco, sin embargo, vale la pena mencionarlo por el acercamiento tan grande que tuvo con esta gente. Fue señalado como cómplice de Caro Quintero, conocido como el narco de narcos. En 1978 fue acusado del asesinato de dos agentes de la Policía Judicial Federal, pero fue absuelto por el juez del caso. Rubén Zuno Arce provenía de una familia política, siendo hijo de José Guadalupe Zuno, exgobernador de Jalisco. Tuvo una carrera en el servicio público y se casó dos veces, siendo su segunda esposa Enrigueta Guitrón. Su hermana, María Ester, contrajo matrimonio con Luis Echeverría y tuvieron una influencia en los negocios de Rubén durante el mandato presidencial de Echeverría. Según testimonio, se le vinculó como socio de narcotraficantes sinaloenses como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, y se mencionó el uso de avionetas de la Comisión Promotora Conazupo para el tráfico de marihuana. Tanto Rubén Zuno Arce como Miguel Ángel Félix Gallardo fueron detenidos en 1989. Rubén fue condenado por el gobierno de Estados Unidos basándose en testimonios de la Policía Estatal de Jalisco. Pasó 23 años en prisión y falleció en septiembre de 2012 a los 82 años debido a cáncer, mientras cumplía cadena perpetua. A lo largo de su detención, el gobierno mexicano en actos de cínica impunidad solicitó su liberación. El exlíder de las autodefensas en Yurecuaro, Michoacán, Enrique Hernández Salcedo, fue asesinado durante un mitin cuando era candidato por Morena a la presidencia municipal de esa demarcación. Según el procurador de justicia José Martín Godoy Castro, el cártel Jalisco Nueva Generación fue responsable de este homicidio. El actor intelectual identificado como Heráclito Guerrero Martínez, también conocido como Elaco, fue detenido en un operativo realizado por elementos del ejército y la Secretaría de Seguridad Pública en la comunidad de Tinaja de Vargas. Elaco es señalado como parte de este grupo delictivo y tío de Javier Guerrero Covarrubias, alias el Javiercillo, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien también fue detenido anteriormente. Junto con Heráclito fueron detenidos cinco hombres más que viajaban en dos vehículos. Durante la detención se les decomisaron armas cortas y largas de diversos calibres, cartuchos, cargadores y una cantidad de hierba prohibida. La siguiente persona merece estar en el top 1 de este video. Aunque no es mexicano, lo han pedido en todos los videos de la serie, en varias ocasiones en cada uno de ellos. Cancerbero, cuyo nombre real era Tiron José González Orama, fue un rapero, compositor y activista venezolano. Nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas y falleció el 20 de enero de 2015 en Maracay a los 26 años. A lo largo de su carrera se destacó como uno de los exponentes más significativos del rap independiente en Venezuela y en América Latina. Cancerbero lanzó dos álbumes de estudio como solista, Vida en 2010 y Muerte en 2012. Estos álbumes incluyeron canciones destacadas como Pensando en Ti y La Felicidad Que, Cés la Mort, Maquiavélico, Jeremías 17.5, entre otras. El 20 de enero de 2015, Cancerbero fue encontrado muerto en las afueras de un edificio en Maracay. La causa de su muerte no ha sido esclarecida. Existieron varias versiones contradictorias, una de las cuales sugiere que se lanzó desde el décimo piso del edificio. Su muerte fue acompañada por la muerte de su amigo y compañero de trabajo, Carlos Molnar, quien fue apuñalado al mismo día. El caso generó polémica y hasta el día de hoy no existe una versión concreta sobre lo sucedido, sin embargo, un gran número de sus seguidores han atribuido su lamentable fallecimiento al crimen organizado. ¿Conocías a estas personas? Dímelo en la sección de comentarios. ¿Crees que me falta alguien más? No olvides checar la lista de reproducción de esta serie de videos o comentar a quien te gustaría ver. Bien muchachos, esta vez no pudo ser un video de una hora, pero pues creo que estuvo bien de duración. Ya son todos los videos que hay en recopilación. Ya tendrán que esperar los formatos que vayan apareciendo, los individuales, la parte 11. Ya tengo ahí algunas personas que van a aparecer en la parte 11. La palabra clave para saber que llegaron hasta el final va a ser una frase. Va a ser, ¿dónde está mi Nintendo Switch? Yo no lo encuentro, dime dónde está. Si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las seguras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte os sería todo. Yo soy Aigo JetDestroyce, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. ¡Bum, bum!